Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA El día les voy a enseñar como hacer un logotipo en AutoCAD a partir de una imagen Van a ver que, si ustedes vieron mi video anterior que explicaba como hacía el diseño de un mobiliario A partir de una imagen también en AutoCAD, van a ver que el de logotipos es aún más sencillo Así que bueno, voy a buscar mi logotipo, que está aquí, es de los Avengers Y lo voy a arrastrar para AutoCAD Aquí lo voy a colocar, de pronto no sé, es porque es demasiado pequeño Así que voy a acercar el cursor y voy a escalarlo Ya este sí no me importa tener medidas reales porque bueno, es un logotipo Y ya tengo mi logo de Avengers y vamos a proceder a escalarlo Así como el de mobiliarios, aquí lo más importante es escalar lo que es el contorno Digo, dibujar lo que es el contorno de la imagen Así que vamos a proceder a hacerlo Le había dicho que al momento de calcar la imagen escogieran un color de capa Que sea diferente al que está yo, algo extravagante En este caso de pronto cojo un color rojo Y pues un grosor Un grosor grueso para que la redundancia Y listo, ahora sí voy a proceder a calcar Y listo, empiezo Sencillo Trazo los contornos Trazo los contornos Trazo esto Si bien esto es algo súper súper sencillo Ya al final lo vamos a pintar Para que se vea aún mejor Listo, ahí hice mi A Falta, bueno, está este triángulo de acá Voy a enlazarlo para que quede súper bien Ahí tengo parte de la A Y ahora voy a hacer la parte circular esta Voy a escoger polilínea Voy a irme a un punto Y voy a pasarme al modo de arco Trazo hasta acá Trazo esto acá Trazo hasta acá Y trazo hasta acá Luego paso una línea recta por acá Trazo hasta acá Trazo hasta acá Trazo hasta acá Trazo hasta acá Y trazo hasta acá Y listo Se vea un poco desordenado Pero es algo que ustedes pueden arreglar Moviendo un poco lo que es el arco O sea, lo van acomodando Aquí voy acomodando un poco Y listo Si ven ya está cogiendo un poco más de forma Y bueno, me falta este que está acá Trazo mi arco Trazo mi arco Obviamente lo van trazando equitativamente Para que no se les complique cuando vayan a arreglarlo otra vez Arco Selecciono hasta acá Selecciono hasta acá Trazo mi arco Trazo mi arco por acá Trazo mi arco por acá Y listo Ahora sí procedemos a arreglar El espagueti que nosotros le hicimos Y lo voy a acomodar Y lo voy a acomodar Vamos a seguir Y listo Ya tengo mi Mi letra ya lista Ahora sí puedo borrar mi Mi imagen Y si ven, bueno, hay unos bordes negros Que pronto por cuestiones de tiempo no los podría hacer Porque me demora un poquito más Pero le quería enseñar Cómo se hace un logotipo en Autocad A partir de una imagen Ahora sí puedo eliminar la imagen Y lo que me queda ya es el logo listo de Avengers Ahora puedo volverlo a mi estado natural Que es blanco Y bueno, ya pudieron ver O voy a dejarlo en negro Listo Y tengo mi logo de Avengers Ya listo Y lo que voy a hacer ahora Es, bueno, pintarlo Yo les había enseñado Que agregar pintura Lo pueden hacer con la herramienta Degradado Que si bien degradado Es la unión entre dos o más Colores Si ustedes eligen el mismo color Me les voy a pintar Pero en este caso Vamos a hacer un degradado Listo Voy a escoger unos grises Pues como vieron En la imagen real Que había colocado Y pues Se los Agrego De pronto No sé por qué No se nota Y se los coloco Pero bueno No importa Y listo Y ahí tengo Mi logo de Avengers Ya terminado Y bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que hayan gustado Este video Si bien es algo Súper, súper sencillo Es básicamente Trazar los contornos De la imagen Y ya si ustedes Quieren ponerle un nombre Pues lo siguen trazando Y listo Y saben que Cuando terminan esto Y si quieren agregarle Una lectura Lo pueden hacer Con la palabra texto Y no sé Escribir Avengers Y listo Y tiene su letra Avengers Y bueno Ahora si Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden Suscribirse Para que estén más pendientes Leer las notificaciones De los demás videos Denle like Compártanlo con sus amigos Vamos a estar subiendo Videos al curso Gratis Gratuitos Y nos vemos en el próximo video